Vamos a jugar la semifinal con el Real Madrid Yo soy Barcelona de Guayaquil Vamos a buscar jugadores que están Que no tienen batería completa, cambiarlos No Ya es listo Como podemos ver Gabriel Jesús está con su cara original Y a jugar No Con el Real Madrid Acá Marcelo, Ramos, Carvajal, Alvarán El Semao, Modra, Esencia, Rosemiro, Cross, Alza Vamos a ver Pensámonos Vamos a ver Vamos a ver Vamos por la derecha Señores No pita el árbitro, falta No pita Pero choca Se dan cuenta El jugador saca su propia pelota en el momento Fuera de juego Está clarito, está clarito Bueno Vamos Vamos Ahora sí Vamos con Realmente Cross Lleva el balón Benzema Va a Benzema Señores Va a Benzema Pero Le ganamos el balón Y Ya viene el gol Ya viene el gol Vamos Vamos Nos fuimos Nos ganó Miércoles ¿Qué es que pasa? ¿Qué es que pasa señores? Real Madrid Real Madrid Real Madrid Juega bien al fútbol Pero nosotros no jugamos tampoco tan mal Llevamos Va Madrid Madrid le pasa a Cross Le quitamos el balón Que falla En garra basal Vamos Vamos a ver Vamos ahora Gabriel Jesús Desperdicia la bola Gabriel Jesús Lo mejor que tiene Barcelona Guayaquil Señores Vamos a ver Listo Pega el centro De una Y ahora Vaya golazo señores Jelson Fernández Jelson Fernández Reproducción Reproducción ¿No? Lindo golazo Para repetir mil Y una vez El lindo golazo No cabe No cabe duda No cabe duda Llegamos 45 Va a terminar el primer tiempo Descanso para los dos Descanso para los dos Bueno vamos Renaudar Va el segundo tiempo Va Madrid Va Jackson Lo va a marcar a Madrid Y Vayaquita Vamos Con el balón Saque de banda Listo Ya Listo Vamos Con el balón Bien Bien Mal Fuera de juego Vamos Vamos A ver Va por la izquierda Va por la izquierda Va por la izquierda Le va Tira el centro Va a frenar Frena Falta Marcelo Amarilla Bueno Con el mejor Barcelona Guayaquil Va Gabriel Jesús El mejorcito Que tenemos Golazo señores El mejor gol El mejor gol El mejor gol De Gelson Fernández Segundo gol Doblete Por el momento Doblete Vea Por las anchetas señores Pueden ver No Por ahí Vamos A ver De otro ángulo Podemos ver Como el balón va Que hizo Ya dispara Y vea Golazo Golazo Comenzamos Golón de 2-0 en las semifinales Al poderoso Y siempre fuerte Real Madrid Que aunque ya no esta Cristiano Ronaldo Igual Igual juega muy bien el fútbol Pero igual Cristiano Ronaldo Es una baja importante para el equipo Bueno vamos El saque de banda Va Marcelo Va Gabriel Jesús Va por su gol Gabriel Va por su gol Gabriel señores Va por su gol Gabriel señores Lo comer Este es un relied Exacto Y vea Golazo Casemiro Que fue Va Gabriel Va Gabriel Jesús Quiense regalársela Vamos Ahora dispara señores se lo comen instituido Gabriel por Martin Roy se va a Isco entra a Isco bueno mala patada señores vamos a ver si ahora vamos vamos a ver vamos a ver bueno terminó le ganamos 3 a 0 el rey de Madrid mejor de partido Gelson Fernandez con un doblete siguiente final vamos a final con el Inter de Milán que le ganó a las que empataron con Sandovira por los penales le ganó el Inter bueno con esto nos despedimos será para una próxima ocasión mejor de la luz los penales le ganó el Inter de Milán es un 32 a 0 el Inter de Milán